En hechos que intentan esclarecer las autoridades, un joven de 21 años de edad identificado como Jonathan Fabián Correa Collazos fue víctima de un ataque sicarial que se registró hacia el mediodía de este viernes 15 de febrero en el municipio de Tuluá. El infortunado se movilizaba en una motocicleta Yamaha RX 115 de color azul sobre la transversal 12 con calle 20A, cuando, según se ha podido establecer, sujetos quienes presuntamente se movilizaban en otra moto se le acercaron y, sin mediar palabra, le propinaron varias heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, dejándolo tendido en el sitio sin signos vitales. Hasta ese lugar llegó personal de la Policía Nacional para realizar el acordonamiento de la escena del crimen y dar paso a las autoridades judiciales quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y el traslado hacia medicina legal y la recolección de pruebas que permita iniciar una investigación con la que logren identificar a los autores materiales e intelectuales de este asesinato.